Probablemente sea razonable concluir que, si no hubiera sido por los cambios ambientales basados en la temperatura en los hábitats de los primeros homínidos, todavía estaríamos seguros en algún bosque cálido y hospitalario, como en el mioceno de antaño, y todavía estaríamos en los árboles. 200 años en el futuro. Las aguas profundas están cubiertas por un lecho de escondros, brotando volutas de algas rojas y escasos corales de abanico. Cascos de acero oxidados, cubiertos de esponjas y crecimiento de algas. Unos pocos peces se mueven lentamente en los huecos oscuros. De repente, estas pocas criaturas se apresuran a ponerse a cubierto, mientras una forma mucho más grande se abre camino lentamente sobre el fondo. Es aerodinámico, como todos los animales que nadan, y su superficie es lisa y redondeada, todos los ángulos están acolchados con una gruesa capa de grasa aislante. Las patas son algo parecidas a las de una rana, con pies palmeados, pero las redes continúan subiendo a cada lado de la pierna hasta la rodilla. Las extremidades anteriores son prensiles y adaptables. La criatura desprende un aire de profunda tristeza, con una gran boca. Detiene su movimiento mirando hacia arriba a través del agua por encima de él. Allá arriba hay un mundo completamente nuevo, un mundo que no debería ser extraño ya que es el mundo de los ancestros inmediatos. Picard Blick es un acuamorfo, una criatura diseñada para ser parte de una nueva frontera. Esta criatura es humana. Picard Blick se eleva lentamente hacia el techo plateado ondulado que separa el hogar del ambiente hostil de arriba. Raramente sale a la superficie ya que no está directamente involucrado en el comercio con la gente de la Tierra. Siempre que lo hace siempre se muestra inquieto, a pesar de que era el entorno de sus padres. Una avalancha de burbujas surge a su alrededor a medida que asciende hacia la superficie. Controlar su ascenso para que no se libere la presión sobre sus tejidos. El cielo es de color blanco grisáceo con un matiz anaranjado de esmog a lo largo del horizonte, tiene una belleza extraña como la superficie brillante de la Tierra no contaminada tal como la vieron los primeros astronautas. Hay edificios marrones. Los edificios sobresalen del mar, construidos sobre los ya sumergidos. La ciudad que ve no durará mucho, ya que el nivel del mar sigue subiendo y esta zona también tendrá que ser abandonada. Sin embargo, no hasta que el establecimiento haya cumplido su propósito. Y ahí se encuentra un cilindro estrecho y puntiagudo, Picard Blig lo conoce por las descripciones. Debajo de las pequeñas alas en la parte trasera se encuentran los enormes motores de cohetes compresores de oxígeno que levantarán la nave. Allí se reunirá con la nave estelar, transportará a sus pasajeros. Toda su vida Picard Blig ha estado involucrado en su construcción. Él y su familia trabajaron en los grandes molinos submarinos que producían el combustible para alimentarlo. Para sustentar a los habitantes de la Tierra y del espacio mientras la construían. Saldrá de la órbita terrestre, aumentará su velocidad a través del sistema solar y abandonará las regiones del espacio conocido para siempre. Su partida marcará el final de la obra de vida de Picard Blig. Él y sus compañeros acuamorfos han trabajado duro, sabiendo que el futuro de la humanidad puede no estar en este sucio planeta o en sus aguas contaminadas, sino en otra parte del cosmos. Kralim no se parece a su madre, ni tiene los rasgos de su padre. Ambos padres eran humanos convencionales. Exactamente como aquellos que florecieron y se expandieron a lo largo de la historia registrada, alcanzaron su punto máximo a fines del siglo XX y luego declinaron bajo el peso de la superpoblación, la disminución de los recursos y el deterioro ambiental. Los ingenieros genéticos tomaron su óvulo y su esperma y alteraron su composición genética de acuerdo con lo que sería necesario para sobrevivir lejos de la atmósfera terrestre, los unieron y dejaron que su descendencia se desarrollara en un entorno diferente al de la Tierra. El cuerpo maduró y se desarrolló como un ser capaz de vivir en condiciones de ingravidez. Todos los órganos que habían evolucionado para funcionar surgieron de un cuerpo esférico compacto diseñado para contener las presiones de la biología interna. A continuación, se insertaron órganos artificiales adicionales, un tercer pulmón utilizado como depósito temporal de oxígeno y el cuarto pulmón utilizado como vertedero de dióxido de carbono y otros gases residuales. Los ojos de lentes selladas y la piel exterior impermeable a prueba de vacío, cultivada el resultado fue Kralin. Los animales fueron modificados. Para compraser al hombre. Sin embargo, cuando se trataba de adaptar a los seres humanos de la misma manera, eso era diferente. Implicaba una elección impuesta por unos individuos a otros individuos. Implicaba la moralidad sobre otros. Implicaba la desviación del desarrollo humano de su curso natural, un curso tal vez decretado por una deidad. Implicaba la creación. Podrías hacerle todo eso a los animales, pero no a los seres humanos. Sin embargo, llegó un momento en que las consideraciones éticas tuvieron que ser desechada. Si la humanidad iba a sobrevivir, entonces tenía que cambiar. Ahora el gen era posible manipularlo. Eliminar un determinado gen que producía un atributo indeseable, agregar otro. Ahora se podían producir seres con cualquier especificación. Ahora con 25 años, Kralin trepa por el exterior del casco de la nave estelar, agarrándolo. Si se cae en tales ocasiones, ha podido regresar ventilando los gases residuales de su cuarto pulmón y dirigiéndose de regreso a la nave. Solo los especímenes humanos más perfectos están siendo enviados a colonizar las estrellas. La perfección, en este caso, está claramente definida, y nunca regresarán a la Tierra. Ninguna cantidad de aplicación científica podría haber detenido el deterioro del medio ambiente de la Tierra. Ninguna cantidad de orientación moral o tecnología médica podría haber frenado la tasa de natalidad suicida. Ninguna cantidad de ejercicio de la ciencia recién descubierta de la manipulación genética podría inducir a los cultivos a producir suficientes alimentos en las áreas correctas para alimentar a todos. Ninguna cantidad de cooperación política garantizaba una distribución justa de lo que estaba disponible. Se tomaron decisiones desesperadas y amorales, pero prácticas. Se diseñaron genéticamente nuevos seres para encajar en los entornos inhabitables, de modo que las nuevas áreas pudieran ser explotadas. La industria seguía generando sus productos de desecho. El nivel de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó y el mundo se sufocó bajo un efecto invernadero acelerado. Los casquetes polares comenzaron a derretirse y el nivel del mar en todo el mundo subió. Ya la mayoría de las grandes ciudades del mundo desaparecieron. Las temperaturas en el Ecuador se volvieron intolerablemente altas y las poblaciones migraron a latitudes. Todo este cambio se produjo en apenas dos siglos. Pero esos dos siglos fueron la culminación de 4.000 años de civilización floreciente. Sin embargo, en la escala de tiempo del planeta, 200 años, incluso 4.000 años, eran apenas perceptibles en el contexto de los 4.500 millones de años que el planeta había estado en existencia. Finalmente la nave espacial se retira para nunca volver. 300 años en el futuro. Aarón soltó abre los ojos, levanta su única mano buena y toma el vaso de bebida. Las tortas de proteína sintética constituyen la primera comida de su día. Un panel encima de ellos le muestra instantáneamente que todos sus sistemas de soporte vital están funcionando. Los riñones cultivados destilan, el hígado sintético produce los químicos que ayudan a la digestión de su primera comida, los pulmones externos hacen circular suficiente aire purificado, el corazón de metal bombea sangre a través de la parte biológica de su ser. Tiempo para su día de trabajo. Dentro de la tierra, se encuentran las fábricas de proteínas. Totalmente automáticas y nunca vistas por los humanos. Excepto por sus creadores las fábricas utilizan la energía generada por la ladera de la montaña llena de celdas solares para convertir el dióxido de carbono en aire y agua. Los humanos sobrevivieron a la destrucción. Para comenzar una nueva era, la humanidad tiene un potencial que no puede ser limitado por meras máquinas. Debe haber una mejor manera de avanzar. Cuerpos marchitos encerrados en máquinas, mantenidos con vida por artilugios mecánicos y órganos desarrollados sintéticamente. Una vez, hace mucho, mucho tiempo, la humanidad se desarrolló a través del proceso de evolución. Con la llegada de la inteligencia y la civilización, este proceso natural fue barrido. La ciencia médica se desarrolló, y aquellos que habrían muerto ahora podían sobrevivir y reproducirse. Ahora que el proyecto de la colonia estelar ha llegado a su fin y se ha ido a última de las 37 naves, los vacuomorfos nunca fueron perfectos no había ninguna posibilidad de que se reprodujeran. Y desaparecieron. Sin embargo, los acuamorfos, los humanos diseñados para vivir en el mar, todavía están allí, viviendo en las aguas más cálidas del océano. Se está desarrollando una verdadera civilización submarina. Después de 100 años de que se fue la primera nave, todo eso ha cambiado. Aún los animales grandes no están. Pero las plantas se han restablecido. Donde alguna vez hubieron animales. Hoy en día, estos hábitats son abiertos y silenciosos, con sólo los roedores y pájaros más pequeños viviendo allí, junto con insectos y otros invertebrados. Este es el mundo. Antes había delfines, moviéndose y girando, alejándose rápidamente. Pero ya no existen. Y el sucesor de la cuamorta parecería. Este ser no respira aire. En cambio, hacen circular el agua de mar a través de la boca y las branquías pectorales, extrayendo el oxígeno a medida que avanza. También se alimentan constantemente, filtrando plantón a través de las mismas branquías y transfiriendolo al sistema digestivo. De vez en cuando capturan un pez, la aleta caudal es todo lo que queda de las piernas humanas. En el embrión, los brotes de las extremidades crecen juntos y se fusionan en un solo órgano. El desarrollo se inició hace un siglo como parte del proyecto de la colonia estelar, pero las criaturas desarrolladas sólo tuvieron un éxito parcial. Más tarde, los laboratorios de ingeniería, en un último intento por producir algo permanente antes de ser cerrados, refinaron el diseño y produjeron un verdadero ser humano acuático. Los cambios genéticos que produjeron fueron en realidad hereditarios. Sí, estas criaturas recién desarrolladas eran fértiles y producían descendencia viable. 500 años en el futuro, el habitante de las llanuras sabe lo que se supone que debe hacer. Extiende su brazo largo y su mano larga y agarra un manojo de hierba. El filo calloso de su mano corta los tallos y las hojas con un movimiento retorcido, se mete el racimo en la boca y comienza a masticar. Sus grandes dientes muelen el material vegetal fibroso, aplastándolo hasta convertirlo en pulpa y rompiendo las fibras. Puede sentir la dueza y sabe que el desgaste de sus dientes será inmenso. También sabe que una vez que un diente se gasta, crecerá otro para reemplazarlo. El desgaste del bosque. Mira a su alrededor a la selva tropical. No es como antes. Hace unos siglos, la primera selva tropical fue destruida por completo, ya que una población creciente de humanos se extendió y la eliminó, despejándola para dejar espacio para que pudieran cultivar alimentos. Fue un desastre, no solo arrasó todo el bosque y su vida animal de la faz de la tierra, sino que también produjo cambios sutiles en el clima de todo el mundo. Esos problemas son cosa del pasado ahora que existen formas más eficientes de producir alimentos. Los bosques han regresado, pero no en su estado anterior. El suelo del bosque, que tardó millones de años en construirse, fue arrastrado casi por completo en los malos tiempos, por lo que los árboles que han repoblado la zona no son los magníficos árboles de antaño. Son matorrales. Se fueron los monos, simios, jaguares, loros. Tucanes, tapires, ardillas, zarigüellas, okapis y bongos. Ahora la fauna del planeta será reemplazada por estas criaturas. Los nuevos prototipos para poblar el planeta. Ahora es posible criar y manipular genéticamente nuevas criaturas que no necesitan una civilización tecnológica. Que repoblaran la tierra. La humanidad estaba en ruinas porque le había dado la espalda al proceso natural de evolución. Sin embargo, después del fin de la humanidad provocado por los desastres de la superpoblación y la hambruna de hace unos ahora parte de la humanidad que había sido arrojada a la naturaleza y negada las ventajas de la tecnología. Y ahora los miembros sobrevivientes se volvieron más en forma y más saludables. Esta es la base para la humanidad del futuro. De ahora en adelante, el hombre no debe usar su ciencia para cambiar el entorno para que se adapte a él, sino que debe usarla para cambiarse a sí mismo y adaptarse a su entorno. Los seres modificados genéticamente que se han desarrollado para los otros hábitats. Una de ellas es el habitantante del bosque. Una criatura humana diseñada para sobrevivir y prosperar en un bosque templado sin el respaldo de la civilización tendría que ser omnívora. Los bosques son menos abundantes que la selva. Para llegar a la gama completa de productos alimenticios disponibles, Lomo virgultis fabricatus tiene que ser extremadamente ágil. Y poder vivir tanto a ras de suelo en la maleza como en lo alto de las copas de los árboles. Los brazos y las piernas son de similar longitud y largo. Pero los dedos ágiles y trepadores aumentan su alcance. Una cubierta de pelo fino mantiene caliente al habitante del bosque en las condiciones templadas. Los nuevos humanos analizan a las criaturas. La siguiente etapa es ver si se reproducen de verdad. Ahora la humanidad prosperará. Con un uso mínimo de la tecnología.